... 52 minutos de la hora 22, estamos en comunicación en este caso con el concejal de Cambiemos UCR, Dr. Matías Balsamelo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Fede. ¿Cómo te va? Y bueno, un saludo a todos los oyentes y fue un día triste para todos los afiliados partidarios. Bueno, hablamos del fallecimiento en el día de la fecha del queridísimo don Wilson Rizzoli, que como dije hace instantes con el director de Cultura, fue el primer presidente del Honorable Consejo Deliberante en el año 83, junto al regreso de la democracia. Además, un fiel defensor de las tradiciones, un fiel defensor de la cultura en sus diversas manifestaciones. Además, ha sido uno de los referentes principales, referentes políticos que tuvo la UCR en nuestra ciudad. Sin ir más lejos, presidente, director de servicios rurales en la intendencia del doctor Gilibarne, intendente interino en la intendencia del Gilibarne también, y asesor del señor Arbizu. ¿Cuál es tu recuerdo del querido Wilson Rizzoli, Matías? Mirá, bueno, como bien explicaba vos recién, Wilson fue una personalidad muy influyente dentro del radicalismo y sobre todo dentro de la política local, por los cargos ocupados, pero por sobre todas las cosas, por el compromiso que asumió en momentos difíciles, cuando en la recuperación democrática condujo los destinos del Honorable Consejo Deliberante, y después en diferentes responsabilidades en términos partidarios. La verdad que mi recuerdo es el mejor, yo ingresé a las filas partidarias desde joven y Wilson ya tenía compromisos dentro del partido. Lo recuerdo también en su mandato como presidente del comité, una persona que siempre apeló al consenso, una persona que siempre apeló al diálogo, y también lo recuerdo de todas las intervenciones en términos culturales, como bien decías vos recién, vinculadas al cuidado del patrimonio histórico y a la cultura local, como uno también de su legado, ¿no? Creo que más allá de las diferentes cuestiones relacionadas al corazón que uno tiene en términos partidarios, creo que se fue una persona que le aportó mucho a nuestra ciudad, y que bueno, que la vamos a extrañar, pero que así ha sido su trayectoria por nuestra ciudad, ¿no? Tal cual, ¿cómo tomaron, imagino que mal, pero cómo se enteraron? ¿Fueron los primeros en difundir la información? Al menos a nuestro diario llega de la mano de ustedes, del comité. Sí, nos enteramos por los familiares, y obviamente que sabíamos que estaba atravesando una delicada situación en términos de su salud personal, que se había repuesto un poco, pero bueno, que obviamente los años también influían en esto, y más allá de que, digamos, que sabíamos que estaba afrontando momentos complicados, siempre es difícil la pérdida, y quiero aprovechar un momento para mandarle un saludo a todos sus familiares, a sus seres queridos, en este difícil momento, ¿no? Me parece que es importante que estemos todos acompañando a los familiares, a los seres queridos, aprovechar esta oportunidad para dejarle un abrazo a todos ellos. Han tenido doble golpe, porque triple el fallecimiento del querido Arturo de Ferrari, que supo militar en la UCR, después luego el fallecimiento del queridísimo doctor Raúl Carlos Olivarne, y ahora reciente, muy poca diferencia, se nos va a Wilson. Sí, te agrego lamentablemente también en este tiempo perdido al queridísimo el Tata Mauregui, y también en este tiempo hemos perdido a otro afiliado importantísimo como fue Ricota, y también hemos perdido al afiliado Sánchez Puebla. Han sido unos últimos meses y años, digamos, complicados. Obviamente, nuestro partido, al ser un partido centenario, tiene afiliados de larga data, que han sido siempre actores fundamentales de nuestra ciudad, comprometidos, pero que, bueno, obviamente el paso del tiempo influye fuertemente en esto, y tenemos que estar presentes y recordarlos de la mejor manera, como lo que fueron, fueron personas comprometidas, que muchas de ellas, en momentos difíciles de la vida institucional de nuestro país, quiero decir, muchos de ellos se han comprometido en las épocas más oscuras de los momentos de nuestra historia reciente, ellos estuvieron poniéndolo el cuerpo, fueron los que mantuvieron inclusive abierto nuestro comité, cuando era muy difícil hacer política, porque nos afectaban las maduras de la dictadura, así que uno siempre tiende a tratar de recorrerlo con la mejor, digamos, quedarnos con los mejores recuerdos, más allá de que siempre es difícil despedir a un ser querido, ¿no? Doctor, se va físicamente, se fue físicamente don Wilson Rizzoli, pero como usted dice, cuánta historia, cuánta rica historia, cuánto que nos quedará cada uno, ¿no? Además, fuera de lo que fue político, sino del vecino, de aquel que sabía mucho de historia, que había caminado mucho, que había compartido el tango, cantado, bailado. Sin duda, yo creo que quien no recuerda a Wilson como un abanderado del tango y de la cultura local, en definitiva no lo ha conocido, porque yo más allá de mi relación en términos políticos o partidarios, he compartido alguna que otra tangueada, bueno, cantando, bailando, eso es importantísimo, hace la riqueza de nuestra cultura, hace nuestros valores como argentinos, me parece que, obviamente, vuelvo sobre lo mismo porque me parece que es importante. Se fue una persona muy involucrada con la política, con un partido político, pero sin lugar a dudas, también se fue una persona que estaba fuertemente vinculada con las raíces culturales de nuestra ciudad y de nuestro país. Además de su forma de ser, políticamente, democráticamente, era tan correcto que no había nada que decirle porque era un señor con mayúscula. Él tenía su color político, ya sabíamos a quién respondía, pero se podía debatir, se podía hablar, se podía plantear otro tipo de idea, y a pesar de tener tanto sobre sus hombros, tanta experiencia, hasta uno que era joven, él lo escuchaba y le permitía mostrar otro costado por ahí que él no veía. Creo que respondía a la conducta de la gente que hizo política en un momento determinado donde la palabra, donde el respeto por el otro eran valores esenciales. Hoy muchas veces eso se pone en duda, se cuestiona, pero la gente que tiene trayectoria en la política y que hizo política con honradez y con dignidad, eran valores casi indiscutibles, el respeto por la palabra, el respeto por el otro, el cuidado de las personas. Doctor, algo que recuerde, algo que se quede usted de ahora en más para siempre, alguna anécdota, algún consejo, algo que le haya dicho él. Mirá, yo no tengo, digamos, tantas anécdotas en términos personales por no haber compartido una, si se quiere, un momento histórico conjunto, pero sí recuerdo su paso por la presidencia del comité, la última vez que fue el presidente del comité de nuestro distrito. Obviamente en alguna que otra acalorada discusión dentro de la fila interna y obviamente yo también muchas veces empujado por el fervor de la juventud, ¿no? Él se acercaba y siempre llegaba y trataba de conciliar las posiciones, me parece que eso lo definía mucho como persona, Wilson. Este tipo de dirigentes van desapareciendo, lamentablemente, por el paso del tiempo, intachables. ¿Ustedes, el objetivo como comité, como partido, es que este molde, este modelo de Wilson Rizzoli, del Tata Maurey, de Rulli Di Barne, se pueda utilizar con la juventud, con los que vengan políticamente en la UCR? ¿Ustedes? Siempre me parece, digamos, sumamente necesario que nosotros, digamos, que hoy en este caso estamos recorrando a un dirigente que se va, sepamos que hay un legado que se queda y es el legado que nosotros tenemos que transmitir a los que vienen y que tenemos que, no solo los que vienen, que tenemos que replicar los que estamos hoy de manera permanente haciendo o ejerciendo alguna responsabilidad política. Si no somos consecuentes con eso, es decir, si no hacemos honor a esa trayectoria, bueno, queda simplemente en palabras, ¿no? Me parece que con hechos y con conducta tenemos que honrar la trayectoria de los que se han ido. Quiero disculparme por no haber recordado el deceso del Tata Maurey, que realmente recuerdo profundamente, impecable, un señor también, compartí momentos políticos, compartí momentos con su esposa Susana y realmente me quiero corregir que no lo nombré en las personas que... Pero bueno, por ahí en el momento de este vivo no me vino a la memoria, pero sí lo recuerdo y lo tengo presente. Entre la gente que nombré que se ha ido y que les ha tocado afrontar a ustedes como partido y más allá del partido que es secundario, como personas, porque esta gente deja un legado, deja un nombre, deja una familia, deja un mensaje. Y ustedes, ya le pregunto, doctor, ya el presidente del comité, el presidente del Consejo Deliberante ya se ha acercado a la municipalidad, ¿cómo fue el día de ustedes con este tema? Mirá, el velorio no comenzó hace mucho, nosotros encargamos una corona de flores para recordarlo desde el partido, el presidente de nuestro partido se ha acercado, yo me he comunicado con Walter hoy por la tarde para dejarle personalmente mis condolencias, porque tengo una excelente relación. Lo mismo, el presidente de nuestro partido se ha acercado también y diferentes afiliados, nos hemos acercado a lo que fue, digamos, la ceremonia que se está desarrollando en la municipalidad. Y bueno, mañana tengo entendido que va a ser la ceremonia, digamos, en el cementerio municipal, así que trataremos también de estar acompañando a la familia ahí. Le agradezco enormemente, primero, disculpas por el horario que es tarde, pero se nos había complicado técnicamente, estábamos hablando con el doctor Matías Balsamelo, que es concejal de Cambiemos UCR, un referente también político hoy en día importante de nuestra ciudad, y no podríamos dejar de preguntarle cómo estaban y qué estaba pasando en el comité en cuanto a esta dolorosa pérdida. Doctor, que tenga buenas noches y gracias. Buenas noches, Fede, gracias a vos y un enorme saludo a toda la familia de Rizzoli. Gracias. 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 Gracias.